Otra vez me desilusiona, otra vez te vas sin saludar Siento eso que mañana nunca vas a recordar, más que yo Y tal vez, el tiempo pasa ya, y tal vez, y me recordarán No te apunto quizás, que me deje, que me deje Me gustaría hablar con vos, me costaría ver si te lo Me jugaría el socorro, corriendo en mi época de perder Otra vez Me desilusiona, otra vez te vas sin saludar Un beso que mañana nunca vas a recordar, más que yo Y tal vez, el tiempo pasa ya, y tal vez, y me recordarán No será justo quizás, que me deje, que me deje Esta vez Me gustaría hablar con vos, me costaría decírtelo Me jugaría el socorro, corriendo en mi época de perder 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 Corriendo en mi época de perder